...logico, paranormal, espiritual, como contactado, también como... Él no le gusta la palabra artista plástico, pero ya nos va a contar con muchísimas experiencias que nos van a asombrar. El Carlos Marranti, te damos la bienvenida a Mundo Misterioso y Profundo. Buenas noches. Buenas noches Norberto, a vos, a tu audiencia, muchísimas gracias por la conexión y la invitación. Así que bueno, ahí, a disposición de lo que necesites. Bueno, ahí vamos a empezar entonces, Edgardo. Bueno, hay un año que es una bisagre en tu vida, si mal no recuerdo, año 78, vivías en Buenos Aires, eras muy joven. ¿Y qué pasó en aquel momento? Bueno, en el 78 yo vivía, hasta que me casé, ¿no? En el 78 yo vivía en Villa Crespo, en un par de... de Buenos Aires, y aparece un egipcio, un egipcio, justo un egipcio, explotado, una suspensión, como fue la suspensión de un auto, un movimiento de arriba para abajo, de costado, de costado, la guileña, y un turbante con mucho coroído, y esto me asusta, me voy al lado, me voy al lado, me estaba, ah, yo me lo pintaba con una cocina de mi madre, me voy al lado, a la otra noche voy a aparecer el mismo... justo el egipcio, me voy al lado, me voy al lado, me voy a ir a la tercera noche, a ti no voy a ser claro, linealmente, al punto de este egipcio ahí desaparece, entonces eso es así, después desaparece, con el de Cafandra, tipo Mago, con... dentro de su jugo, todos teníamos como sistemas solares, y los planetas giraban, eran como que estaba vivo, y mostraban como si fuera, este, universo, y después también tiempos a mí mismo, bueno, cuadros muy raros, empecé a, a bocetear, y a numerar, en estado correlativo, de como iban apareciendo, me llené de montones bocetos, como yo no me gustaba pintar, y era mi hobby, empecé a buscar, y también un tío, me empecé a dar a artistas pictóricos, y el problema es que ellos, cuando me contacté, no lograban, aparte del color, que yo veo un color de antes superado, medio vivo, bueno, entonces empecé a probar en témpera, cuando probé en témpera, vi que algo salía, y empecé a probar en óleo, porque es una casa importante, ahí en Buenos Aires, en el centro de Buenos Aires, y cuando empecé a probar en óleo, me vienen los efectos de la pintura, a nivel de lo que sería, para que vean, los ocientes se interpreten, la pintura de la frente, y me indicaban cómo mostrar los colores, qué colores agarrar, de qué manera, y mis brazos se movían vertigerosamente, desde el codo hasta la cama, bueno, eso llevó a que empecé a pintar cuadros, y yo no me imagino que sigo corto y quería preguntar otra cosa. Sí, a vos no te gusta, tengo entendido, Edgardo, que te digan que sos artista plástico, y hay una palabra que me quedó resonando, he visto tus reportajes, las notas que das, que sos muy solicitado por los medios de comunicación, ¿te consideras un copiador de qué, en la parte de los bocetos, los dibujos? ¿Sabes lo que pasa, Norberto? Bueno, es que, yo quise adueñarme, bueno, empecé con las experiencias, empecé a hacer exposiciones en las galerías, o sea, en un video muy importante, desde Buenos Aires, porque en los cuadros que empecé a filmarlo, bueno, el tema es que ahí ellos me... aparecen y no han en el lugar de que estaba haciendo exposición, si no me casan ahí, me dicen que no me adueñara las obras, yo no soy inspirador, soy mero copiador, y no las firme, y comercializar, a partir de ahí yo tomé esta actitud, seriamente, yo admiro mucho a los artistas plásticos, yo no me equivoco, porque bueno, soy un copiador, soy un nexo nada más, y cuando yo me muera, o no esté, lo importante es que yo lotara siempre, es importante el copiador, es la obra, cuando a mí me vaya, la gente va a buscar, después va a querer ver las obras, no importa si es intermediario o no, por eso me muevo de esta manera, no puedo filmar, no puedo vender, no puedo nada, hay dos libros que ellos te van a regalar, las charlas son todas gratuitas, no puede entrar un solo centavo en lo que yo hago, por eso es que me dedico a esta manera, en el respeto, porque por mí, yo quise, también, me decían, estaba arriba del escenario cuando recién empezaba, me decían, ojo, que no te pongas como más importante que la obra en sí misma, que te cuide el mismo que yo, y así fue que ahora, bueno, 40 y pico de años ya de estar en esto, mayormente la manejo, ahí siempre tienes que aprender cosas, en lo mismo a los cuadros tienes que aprender, hasta ahí, yo vengo pasamentado de todo lo que aprendí, desde que empecé, tengo más de 1600 cuadros pintados, ahora, un récord en julio del, ahora que está, ¿de qué año? 208 cuadros en 14 días, recibe un récord, por día en 10 horas, que interés, y eso, como esto va a ser estudiado por, estudiado desde el arte, porque tuve amigos, y ellos me explicaron, mira, vos ponés por detrás de los cuadros, la fecha que terminás el cuadro, el título, porque esto va a ser mañana, y van a ser estudiados, a nivel de lo que es la parte histórica del arte, después se le dijeron, vamos a resistir al estudio, hace esto, y también, si hay un récord de cuadros, o lo que fuera, vos anotar atrás, como un detalle, que a vos no te va a servir, te va a servir a quien escribir ahora, entonces bueno, por eso, te he notado, atrás este sea el récord, tal y tal, lo piste a tal hora, bueno, es un poco lo que es el camino que casi tanto. Como llevar un registro, digamos. Claro, claro. Edgardo, y estos cuadros que vos mostras, que expones, reflejan realmente tus experiencias con estos seres, ¿no es cierto? Claro, yo, o sea, no soy el creador, porque, o sea, me agarra a cualquier momento, yo, por eso, siempre ando con papeles, o biromes, que me ha pasado, estado en camping, que hubiera cuadros, y no tenia la forma de transmitir a un papel o algo, agarraba una hoja, agarraba un pedazo de cargón, que mancharon la ropa, bueno, todo eso sabía, era un poco, bastante trabajoso, y ahí adopté, que tengo que siempre tener conmigo, papel, birome, o lápiz. Claro. Es que yo tomo lo que veo, por eso es copiador. Si, bien. Es sensación rara, cuando lo veo, muchas veces aparecen en las paredes, o aparece, si yo tuviera composadora, si, no te vería más, agarraba una hoja, que te viste ahí, aparecería un cuadro, y te hallaría, después, una vez que lo tomo desaparece, vuelvo a verte a vos. Claro. Hay distintas formas, no hay forma sola, de aparición, misiones, cosas reales, en lugares, me ha pasado una cosa similar y sueño, están almorzando esto. Sí. Están almorzando, porque les aparece la comida, veo un cuadro, aparece sobre ese cuadro, otro más, y un tercero, o sea, que había tres cuadros en uno, la gente que yo lo boceteó. Claro. A grandes rasgos, ¿no? O sea, que tus experiencias siguen, y son bastante, bastante numerosas, por lo que nos estás relatando. Estos son seres que se comunican con vos. ¿Cómo? Son seres, digamos, no humanos que se comunican con vos, seguramente. Son, a mí me prepararon, cuando bien dijiste vos, en el 78, que fue una bizarra para mí, como mi familia me aisló, mis amigos se mofaban, en cualquier momento de golpe de estar con su familia y te rechacen, porque es una causa evidente. Claro. Empezaron a aparecer seres, a Ea, a Diego, Alan, Marco, bueno, varios de los seres, que ellos, si me aparecían en el artillo de esta casa de mis padres, los pintaban, y me transmitían como si fueran mi familia, me pedí mucho a ellos, hasta que después recupero al tiempo de vuelta a mi familia y a mis amigos. Todo eso, la raza más característica que en mi vida se contacta, son, después si querés te lo mando por WhatsApp, si, si, si. Mario, de Lea, de Diego, son seres de una altura de dos metros setenta, son asexuales, o sea, ellos no necesitan, no tienen atributos ni masculinos ni femeninos, ni femeninos. Claro. Traen, crean cuerpos y espíritus que ya están condicionados como seres de luz, que tienen mundos, tierras, o sea, tan grandes, son seres de luz, que uno ve, como a Maya, uno los puede ver a ellos, usan trajes muy pegados a su cuerpo, escamosos, con colores hermosos, de rosas, azules, verdes, uno ve que realmente la cara parece una mujer, o la cara parece un hombre. Si. Entonces uno dice Maya, femenina, aunque en realidad no tiene atributos femeninos, y los hombres tampoco. Si. Pero si, uno ve que tienen las líneas de la cara, una actividad bastante armónica, la censura, bueno, eso es un poco la característica de estos seres, que si yo no sé de dónde son, o su origen, sé que estos no son dimensionales, porque justamente yo aclaro, nosotros somos un medio, no somos el fin, venimos a mostrar un camino, y lo principal es el criador odioso, como se le quiera llamar. Es un poco así el tema. Y eso sería el trabajo tuyo, de difundir la presencia de estos seres dimensionales. Claro, está buena tu pregunta por qué pasó esto, yo cuando empiezo a recibir, un paro, me negaba, los dos ocultaban, directamente los ocultaban, porque tenían problemas con mi familia, entonces los guardaba ocultado, y nadie sabía, de golpe, empiezan, empiezan como a enterarse, bueno, tengo que empezar a mostrarlos, y me llaman para exposición adecuada, fíjate una cosa que, hice una exposición ahí en Río Cuarto, en el Museo de Bellas Artes, no me digas, en el 87, por ahí, muy importante, estaba por el municipio, no sé qué incidentes, en ese tiempo, y fue muy estiloso, fíjate que ahí, vino, yo no recuerdo cómo se llaman los que coleccionan, cuadros, o compran, Charman, o algo así, no recuerdo, bueno, vino a pagarme una obra, que era en ese tiempo, como más de 5 mil o 6 mil dólares, que era muchísima plata, y, porque hice la exposición, que también tiene una pequeña charla, en el mismo lugar donde puse los cuadros, así que, no recuerdo mucho tiempo, pero, mi misión es, eh, donde me llamen, nunca promoverlos, o sea, yo no te puedo decir, no Alberto, dale, llama, me hace un reportaje, no puedo ir a un municipio y decir, por favor, quiero hacer una exposición de cuadros, no, porque ahí entra el yoísmo, ellos me dijeron, vos tenés que esperar, que cuando te llames, es porque tenés que hacerlo, si mirá, de qué manera, quieren que lo hagas, nunca deje mi comercio, o sea, si me llaman para una charla, yo no puedo, y con la charla, tiene que ser libre y gratuita, como a los humo hechos, con un escribano, por delante, hemos juntado, este, alimentos no perecederos, y en el momento, antes de que yo me vaya, se entrega a un hospital, a un hogar de niños, o sea, yo no me tengo que llevar ni un solo más, porque eso es lo que está aclarado, ahora, cuando estoy en un congreso, es distinto, porque yo soy una partecita, chiquitita, de un congreso, porque ahí puedes comercializar todo, porque yo regalo libros, porque yo regalo libros, pero bueno, eso no es un chapo, que no es, no me llaman a mí directamente, sino que es una parte más, de un congreso, y eso es lo que tengo que hacer. Que bueno, que bueno, no, en un mundo tan materialista, que vos te manejes así, vos sabés que hay algo, que me llamó la atención, de los tantos reportajes, que he visto, y escuchado, algo que ver con, una película de Rodolfo Valentino, que también creo que son, de las primeras experiencias fuertes, que tenés, ¿no? Bueno, querés te cuente algo de eso? Sí. Bueno, ¿qué pasaba? Yo antes, las experiencias, era modelo publicitario, hacía propagandas, hacía teatro, estaba más, tirando hacia la parte artística, y, y también bailaba mucho, era, era bolicheo de noche, en un, en un boliche de, creo que era de Olivos, donde quedaba un paso, después un paso, se pasaban a otro. Ajá. Con la experiencia, mi vida cambió totalmente, entonces, ¿qué sucede? En un momento dado, es como que me cansé, de, de, de pintar, de tener contacto, me, como que me rebelé. Sí. Y pasó un mes, creo, donde no quise, ver nada, no quería pintar, bueno, esa noche, ahí viene lo que vos estás diciendo, una noche, eh, no sé por qué, siempre tuve interés, por dejar la carrera de artista. Sí. Eh, tenía ganas de conocer, la vida, en detalle, de Rodolfo Valentino, viste, que era bailarina, y todo, yo, sí, sí. Mi viejo también está bien, interesado en verla, bueno, justo faltaba, era de noche, no, a las 10 de la noche, empezaba la película, y faltaba 15 minutos, entonces le digo a mi hijo, bueno, yo me voy arriba a la terraza, y después bajo, cuando ya empiece la película, cuando me voy a la terraza, esta terraza es una terraza muy grande, donde vamos al padel con mi, perdón, al padel, a la pelota vasca con mi viejo, tenemos un paredón, y estaba medio construyendo una parte de esta terraza, entonces me senté, en una pila de ladrillos, y el cielo estaba, eh, nublado, con techos, eh, de nubes bajas, bueno, cuando me siento, sube el padelón, que nosotros jugamos a la pelota vasca, aparece la cabeza, muy gigante, de un ser gris, no de los grises que nosotros conocemos, con ojos negros, con ojos negros, y ceñido, eh, el pronunciido, o sea, estaba como enojado, la parte del entrecejo, y él me dice, y me explica, yo no, eh, en este momento estoy en la brota, no soy, no estoy personalmente, es una, estoy proyectando, gráficamente, esto para, tengo que dar a cada uno mensaje, ah, a nivel mental, si, y, pasa, bueno, él me, eh, me dice, no voy a estar en detalles desarrollados, no, pero me decía, tienes que, controlarte más, no puedo decirlo públicamente, porque bueno, cada humano, tiene cuadras de vida, y tienes que tomar las cosas más sencillas, por la pintura, me dijo, y después, bueno, empezó a dar otras señales, ahora, me acuerdo mucho, pero ahí me decía, vos no podes ver la película de Rodolfo Valentino, porque te va a influenciar más, y entonces decías, a ver, bueno, así pasó, no sé, un tiempo, para mí era mucho, en realidad no pasó más de 15, porque yo después bajé a ver la película, y, por dentro mío, porque él me fabricaba los pensamientos, era como que vos sentís que hay una pared invisible, que tenés control, no podés salir, corriendo, gritando, y te hacen emitir pensamientos, que te lo contestan, bueno, en un momento dado, me dice, bueno, ya está, te vas a tener que ir, y yo por el frente, él decía, no, yo no lo voy a decir, vas a tener que ir vos, o sea, no, quiero ver cómo desapareces, quería ver cómo era, si se fumaba, si había una luz, bueno, me empecé a chispear, viste, fuerte, 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 y en realidad se cumplió lo que él dijo, me tuve que ir yo, y se quedó mirando, y justo estaba, en los avances de la película de Rodolfo Valentino, me siento a lado de mi hijo, me ponemos a ver, y empiezo a andar mal a la tele, nos vamos a la cocina, mi hija estaba mirando otras cosas, pusimos entrada de película, y también, pero, voy a andar mal a la pantalla, entonces, me acordé que los que, la iba a poder ver, porque me iba a influenciar más, me fui a acostar, a la mañana me levanté, che, vos pudiste ver las películas de Rodolfo Valentino, de mi hijo, y la vimos perfecta, bueno, de ahí que pasó, volví sobre mi curso, empecé a pintar, empecé a no negarme a los contactos, y era un poco el yoísmo de uno, claro, el mal manipulo de uno, pero después aprendí nunca más, yo de mi vida, es como si fuera la sangre que corre por mis venas, me nutre muchísimo, agradezco a Dios estas entrevistas, o con gente, viste, te escriben mucha gente, o por Facebook, o por Instagram, no, y a mi me enriquece, en el sentido de que me sensibiliza, porque, las personas te empiezan a hacer cosas, te agradecen, están muy metidas con los cuadros, entonces hoy, mi vida, eso no existe más, pasó una vez, no pasó más, no volvió, no volvió a pasar, hasta estoy dispuesto, a dar la vida por este tema. Que bueno, no, y, cuando, te hago una pregunta ahora, un poquito, este, más comprometida, si se quiere, cuando participas de los congresos, sabiendo, personalmente, eh, la opinión, que gran parte de los investigadores argentinos tienen, investigadores ufológicos, eh, vos, que has participado en varios de esos, ¿cómo, cómo toman tu caso? eh, son escépticos, abrieron la cabeza? Mirá, Norberto, a ver, es raro, porque a mí me respetan, más allá que a uno dirá, internamente, este es un trastorno, jajaja, pero, a mí me respetan porque, es un poco discutible, cuando vos hablás con la verdad, si, yo con eso no me quiero hacer nada raro, si, podrán discutir, mirá, qué mala decisión que tiene, no es locutor, eh, sí, todo eso lo puede discutir, pero después lo otro, quién te va a discutir, explicando cuadros, explicando experiencias, más que, justamente, yo no hago porceletismo, claro, no creo grupo, no, no quiero que nadie me siga, yo quiero seguir mi vida, porque aparte soy humano, tengo que laburar en mi, mi ser, entonces, todo eso hace que, la gente, muchos me han pedido, por qué no conformás un grupo, por qué no estar en ese grupo, y yo no, porque me voy a anular, mirá, pasó una vez, esto, Norberto, vino un tipo de muchísimas plantas, muchísimas plantas, me dice, mira, vos a partir de ahora, yo te voy a mantener, vas a tener tu auto, todo, yo ya estaba casado, vos vas a dedicarte a pintar, nada más, no vas a hacer otra cosa, yo le dije, mira, te agradezco mucho, pero vos me estás brindando, una, una jaula de, de oro, con una alfombra roja, y a mí se me van a morir las alas, yo necesito vivir mi vida, vivir algunas penurias, lo que fuera, porque voy aprendiendo, porque hoy en día, aparte, sigue para el contacto con los hermanos mayores, bueno, sigue mucho de esto, entonces, te digo, a mí me respetan, nada que ver, porque aparte, no, no ando compitiendo con nadie, ni a nivel comercial, voy y regalo libros, yo me he contactado con las grandes, bueno, ahora hay chicos más jóvenes, capaz, pero los conozco a todos de antes, y siempre me tiraron una mano por el tema de los cuadros, en el sentido de dar, desde que me expusiera, me invitaban a, a congresos de ellos, a sus lugares, para que iban a charlas, claro, no, la verdad, que hubo un respeto, pero porque yo también los respeto, o sea, acá nadie, viste, yo de arriba dirán quién es quién, yo no, vengo acá a mostrar, no vengo a buscar a nadie, muestro y me voy, claro, que digan, que primero no es bueno aclararlo, acá también no lo vemos, si, si, que pasa, uno muestra en una nave, y uno se le dice, si acá está, mírenlo, no, y siempre lo aclaro, porque es importante también para tu audiencia, que si alguien de tu audiencia siente, o alguno lo que fuera, que este tipo está de tomate, es un mentiroso, bueno, que se queden con ese pensamiento, yo sé si viví o no viví las cosas, porque yo no estaba buscando que, armar grupo, crear, en mi vida es otra, entonces, como soy un, no es personal, porque es lo que digo, por los hermanos mayores, entonces, no me tomo nada personal, creo que estuvo que aprender, bueno, primero, si alguno me venía a criticar, yo saltaba, humano, y después, ya me hicieron saber, ojo, que esto no es personal, no estás representando algo, sé, humilde, sencillo, tampoco voy a ser buenudo, pero trate tranquilo, entonces aprendes a moverte, en este tema, y te digo, no, mucho respeto, siempre hubo mucho respeto, ahora hay algunos, que no quieren ni estar cerca mío, por esta causa, lo dirigen, y eso es cosa de ellos, claro, me parece muy bien, muy simple, le voy a contar una entidad, a ver, a ver cómo la tomo, esto no lo sabe nadie, ah, bueno, yo me lo chequeé en mi vida, ah, pero por qué, qué serio la verdad, a mí en el tema, a ver, que no lo soy, lo aclaro, siempre me tomaron, como actividad de la NASA, no, ¿sí? 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 eso se puede poner? Se muere aparentemente el solo, tienen movimiento, bueno, y muchos me encararon, distinto, mismo acá, me pasó en el Bolsón, yo estaba trabajando en el comercio, muy importante, con la la vivienda, donde tenemos, también me venían tipos, ya, ya conocían el tema, y ya conocían, y ya se desaparecía, aparecía, me encaraban... me pasó que en el tema, pasaba eso en Congreso, me habían dicho? No... Pasa, sucede que hay un halo raro, que la gente no sabe por dónde caminas, por dónde andas vos. Y bueno, ese tema es por los hermanos mayores, no por otra cosa. Qué barro, qué increíble, ¿no? Y estos seres dimensionales, espirituales, que parecieron ser que son tus contactos, tus guías, ¿te han dado algún tipo de mensaje concreto para la humanidad, para la persona individualmente, de cómo trabajar, cómo evolucionar? Ellos hacen hincapié, que siempre lo digo en las charlas, porque eso es así, o sea, primero que cada trabajo de cada uno, que sean sinceros, pero cada uno, reconocer que tengo esto oscuro y tengo esto blanco, y la oscuridad hay que tratar de ir iluminándola. Que nadie más que nadie, que todos tenemos que venir a mostrar lo mejor que tenemos en nuestra página personal, porque no la puede mostrar nadie, y que tengamos confianza, porque somos en esencia luz, somos hermanos en esencia. Y esto es un paso, venimos, rendimos exámenes, y si rendimos bien los exámenes, si iremos a otra escuela, o a otras universidades estelares, donde bueno, tendremos que ir creciendo, y llegar mañana, en el tiempo sin tiempo, a ser como los hermanos mayores, que son seres herederos. El mensaje es, es muy simple, es, todo lo que viste que acá, las sociedades nos muestran, que vinimos siempre allá afuera, oh, mirá ese tipo, oh, mirá ese tipo, siempre ignorando lo que hace el otro, y nunca respetándonos lo que hacemos nosotros. Las cosas nos muestran, que nadie se puede captar de nada, porque ¿qué pasa? El dolor interno de cada humano, sea mujer u hombre, que viene trabajando en el siglo evolutivo, no se ve, y es lo interno, entonces nadie puede hacer la raca, y mostrar como el humano suele hacer eso, mirá la media cinta que tengo, mirá lo que tengo, mirá la cinta que tengo, mirá todo. El tema es que ellos los que ven, los que hacen hincapié en el mundo interior, que se llama la estrella de salud, fíjate, todavía no es lo que surgió esto, que no quiere decir ni más ni menos, o sea, yo no como carne, pero por el respeto que no, no quiero aportar un granito de arena negativo para quemar la batanza animal, y me encanta, yo hasta los 16 años, comí carne, me encanta estar con los amigos, el dolor de alzado, pero lo hago por los animales. Bien. El tema que los hermanos te dicen, a un fumador, a uno que toma, a uno que coma carne, nosotros hacemos un chasquido de dedos, y los ponemos en el camino a luz. Ahora, una persona que viene evolucionando, torcida, en distintas escuelas, vanidades, egoísmos, bueno, malos tratos, lo que fuera que cada uno viene sembrando, a eso nosotros no podemos hacer nada porque solamente tiene que ir hablando a nivel del traspaso de vida por vida. O sea, que esto demuestra que, realmente, ellos no ven la coraza, ven lo interno. En quien viene laburando, sudando, con los valores espirituales, sea mujer o hombre, y a eso lo contactan, tanto el consciente que en los sueños, o en muy pocos casos, a nivel de contacto físico, porque en realidad el contacto físico no indica que alguien sea más que nadie. O en mi caso, por el tema de los cuadros, nada más. Pero ellos, mirá lo que aclaran, que es importante que los oyentes lo vean. Mayormente, como puede ser en mi caso, mayormente cuando hay contacto físico, ese humano, antes de nacer, firma para que en tal momento va a tener que rendir una misión, conjuntamente con el hermano mayor, y divertirla o darla a los humanos. Pero mayormente estos espíritus humanos que nacen, después cumplen misiones, o tienen contactos humanos, contactos cercanos, no son espíritus muy evolucionados, al contrario, una vez que cumplen la misión, suben algunos grados. Los que sí son evolucionados, ellos dicen, hay mucha más gente humana, ¿no? Sí. Que está muy bien contactada con nosotros, tiene la misma frecuencia, y nosotros trabajamos en los sueños y en el inconsciente. Esto es un bueno aclaro, porque también mucha gente dice, no, yo sé que voy a pasarle. Bueno, no, eso no va, no te hace ni más ni menos, al contrario. Y por esto lo aclaro, porque yo también estoy en la misma bolsa. Sí. Al contrario, hay mucha gente que ni sabe, que está cercana, casi conviviendo, a nivel de energía con los hermanos mayores, a nivel inconsciente y de los sueños. Y de los sueños, sí. Y ya que, contra esto de que, bueno, hay gente que ha tenido experiencia con naves, estos seres dimensionales, espirituales, con los que vos te conectas, ¿tienen que ver con alguna otra raza extraterrestre, o seres que son identificados por algunas religiones, o son diferentes, o es parte de lo mismo? No, es parte de lo mismo, es importante esto, porque tu pregunta también está bien hecha. Hay más de 25 razas trabajando con el plan de la luz, que se llama el plan pétaro formal, de los hermanos mayores hacia nosotros, como entidades inferiores evolucionando, que vamos a tener un cambio grande. Hay más de 25 humanidades, humanidades, de galaxiares, dimensionales, de sistemas solares, todos mancomunados para ayudar, en este caso, a que la tierra sea un escalón más, la escala evolutiva, y los habitantes o humanos que habiten esa tierra nueva, les pasan a lo mismo. Entonces, acá hay más, hay muchísimos seres de los... O sea, yo me he visto cuatro nomás, los que más he tenido contacto, o sea, después hay seres, que son totalmente distintos, hay algunos, a ver, hoy conté, creo, en otra charla que tuve, hay, a ver, hay uno, los cerebros, del plan que ha estado desde el cielo, o el creador, hacia nosotros, los intermediarios son los hermanos mayores, de distintas razas, de distintas dimensiones, los cerebros, o sea, los que generan el plan, son seres amorfos, gelatinosos, o ameba, y esos no se presentan, porque el humano, en lo principal con un contacto, es el miedo que frena, los hermanos puedan brindar, en este caso a mi, me mostraron solamente, que no pude, me decían, vos no estás preparado para verlo, me lo mostraron nada más, ya vos lo demostrame lo, me daba como este error, y me explicaban, esos son los cerebros, estos no les están divinos, y bueno, entonces, hay razas, hay, hay, mira, hay algunos que miden, centímetros, no, hay otros que miden, 60 centímetros, hay unos gigantes, que pueden medir, 4 metros, estos tipos de mayas, miden 2 metros 70, hay tipologías, de todos los que uno pueda querer, lo que pasa, es que algunos están destinados más, porque quieren, que se lo eligen, al contacto, con el humano, que pueden llevar, a viajar en nave, o contacto físico, a nivel inconsciente, después hay razas, que nosotros no conocemos, pero que hay tipologías, y naves de todos los tipos, desde los gustos que puedas querer, se han calculado, no sé, miles y miles de naves, de distintos orígenes, y después están, acuérdense, en su momento, que fue muy famoso, la foto, que fue discutida en su momento, la foto que le sacó, Siragusa, Adioniesis, Adioniesis, es ojos, y le salen el rato de los ojos, no tiene cuerpo, más allá que fue discutida, en la Oroda, la tan cerradora de Santo Uruguayo, Adioniesis se lo veía mucho. Sí, es verdad, Edgardo, tengo dos preguntas, para el final, que me gustaría, sé que vos, esto lo, lo has hablado, públicamente, en los reportajes, en este momento, tan especial, del mundo, pero, nos centramos, aquí en Latinoamérica, en Argentina, en nuestro querido país, el hombre de gris, ¿qué nos puede decir? Mirá, Norberto, a ver, el hombre de gris, a mí me permitieron, más, desde hace dos años, tres, más por hora, recibo el cuadro, de su fisionomía, igual, no de su fisionomía, externa, del Chisna Cara, y, se llama Mendo Lab, que es la parte espiritual, de este, o humano, que va a ser, que lo va a conocer, un hombre gris, que va a gobernar, la Argentina, de ahí sale, la profecía, para Virginia, y Don Orione, de ahí, me muestran a mí, aparte del cuadro, que ya está pintado, que si se me da, aparentemente, se lo voy a tener que entregar en el hermano, y regalárselo. Ah, bueno. este, hombre gris, me lo muestran en un momento, como eso, si hay ahí, si me muestran, como es su cara, con su cuerpo, su costumbre, su familia, donde vive, pasa, con los hermanos mayores, vos no te podés jugar demasiado, con ellos manejan mucho, lo que es la palabra, lo parabólico, y te mandan, el saque es equipado, entonces, yo lo explico esto, pero después, mañana, si llegara a aparecer, hombre gris, y realmente, es distinto, a lo que me mostraron a mí, yo voy a tener que decir, públicamente, disculpen, pero bueno, no es el que me mostraron, puede suceder, también todas las posibilidades, pero a mí, lo del hombre gris, me ha llevado, a avanzar mucho, pero eso, por los hermanos mayores, no por mí, porque justamente, me empieza a saber, cuando desaparece la de San Juan, que va a haber una cobertura especial, de 77, de un cuerpo especial, de 77, que va a ser una cobertura, al hombre gris, en su gobierno, protegiéndolo, van a estar encubiertos, o sea, a partir de él, a mí me gustan muchas cosas, lo importante, es que este hombre, no sabe que va a ser él, para mí, está en el rango, de los 50 y pico de años, y 60 y pico de años, él y la familia, saben que él va a ser, el gobernante, o presidente de la Argentina, después que esto quemos fondo, y la parte, aparentemente, por lo que muestran, es muy vaticanismo, muy papista, que no sabe nada, él no está entendido, personalmente, no le interesa nada, el tema ovni, no sabe nada, el tema ovni, si aparentemente, la mujer es la que sabe, y le gusta el tema ovni, bueno, esto es lo que son pautas, vemos, cuando aparezca, y si yo no sé, que yo no sé, tan por lo que me dijeron, puede ser, pero bueno, todo esto hay que esperar, a que los momentos se den, porque bueno, la realidad, marca las cosas, y con eso, hay que tener ese tema, de andar con pie de plomo, tranquilo, más que uno, está hablando públicamente, y aclarar que bueno, lo que le muestran, me está mostrando, no es que soy un científico, que estudia, cómo va a venir él, y qué manera se van a dar las cosas, no es contrario, yo no hablo por lo que le muestran, entonces, por eso diré en su momento, si no concuerda lo que le han mostrado, bueno, disculpen, pero bueno, a mí me muestran algo que no es, nada más, pero estoy seguro de muchas cosas, ¿sabes? Sí, sí, porque esto del hombre gris, está rondando la cabecita, de mucha gente, desde hace años, y bueno, tal vez, esto es la antesala, de la aparición, y bueno, y ojalá que sea así, que marque un ciclo, esplendoroso para Argentina, ¿no? Sí, yo creo que sí, por lo que me mostraron, sí, y aparte, este hombre, va a tener, acá te voy a dar un datito, ya lo di, no hay primicia, pero tampoco lo he hablado mucho, él va a tener, el ADN crístico activo, el crístico, todos los humanos, tenemos dormido, porque hay que entrar en una frecuencia de capacidades, logradas por estar viviendo, hasta que se capacita, no mucho, tienen eso, el ser humano común, tiene adormecido, el ADN crístico, este lo tiene activado, eso va a ser él, una persona por sí mismo, que va a tener muchos códigos, va a cumplir con el rol de hablar, y cumplir con lo que dice, y no es que los hermanos mayores, van a tener que cambiarlo, no va a ser una demanda, o sea, tiene una base, donde los hermanos van a darle, para que él pueda, llevar a buen puerto, a la Argentina, como samaritana, o como potencia, abrazos abiertos, hacia el resto del mundo, esto también va a darse, después, porque está anunciado en Paravichini, sobre lo que buscaba, él habló de Uruguay, habló de Chile, habló de Brasil, después de lo que pasa en Argentina, y bueno, esto, mucha gente a mí pregunta, y realmente la gente ahorita, es penazada en todo esto, bueno, pero hoy no hay nada, o sea, si digamos realistas, que tengamos íntegro, de trabajar cada uno en sí mismo, de no caernos, por esto del tema de la cuarentena, pandemia, y gente que ha subido las tasas de suicidio, ha subido las tasas de castigos, de intra hogar, a mujeres, a niños, o sea, evidente que acá le salta la chaveta, a cada uno, según si ha trabajado o no, por eso, mantengamos tranquilidad, estemos comunicados interiormente, y trabajemos en lo que podamos, como cuando esto pase, mostrar a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, después de que entre todos podemos, uno solo no puede hacer nada. Qué bueno esto, si, bueno, esperamos con la mejor onda, que esto suceda, y bueno, y que esta pandemia mental, que se está desarrollando simultáneamente con el virus, afloje un poco. Te hago la última pregunta, lo nombraste el paso, recién, tenemos dos minutos, Edgardo, qué nos puede decir, del submarino, del ARA San Juan. Bueno, yo si querés, dos minutos es difícil, es difícil, sí, ya lo sé, sí. ¿Puedo pasar después? ¿Puedo se lo podemos dar a la audiencia, si no, por el video que publicamos? Ah, está bueno. ¿Viste? Sí. Bueno, el tema es así, muy rápidamente, cortame si me estoy sobrepasando. Cuando empieza la verdad de San Juan, como habíamos investigado con Pedro Manío, esa zona, un tiempo atrás, y salió para atrás, más, yo había visto una ciudad que se emergía del mar, y la boceteo, se la muestro a pedir, el pueblo pinto, y está pintado, se llama Ciudad Gileal. Cuando ocurre la desaparición del submarino, me pongo muy atento a las noticias, porque justamente era la zona de influencia de esta ciudad gileal. ¿Qué sucede? Lo que ya sabemos todos. Pero después, me muestran, el submarino, que es como que le entra una, a cantidad de agua importante, no sé si en prueba o popa, y que instantáneamente, una nave tipo plato giganteca, se lo chupa a todos los tripulantes, se lo lleva a esta base gileal, que está en ese mil metros de profundidad, en la parte a visar, y más allá también está a nivel subterráneo. ahí empiezo a ver un montón de cosas. Sucede que, bueno, averiguo con gente de la Armada, digo, ¿qué sucede si yo hablo de esto, porque no quería ser el pato de la boda? Sí. Y aparte no lastimará a nadie, tendría que ser respetuoso. Dicen, no, mientras vos seas respetuoso, no te va a pasar nada. Bueno, lo creé en Word, subí en una confu, empecé a hacer el Word, y veía la imagen de un amigo, que seguro vos lo tenés muy visto, también has estado por esas zonas, que Marito Guarantarazzo, Mario Guarantarazzo, que tiene ese informe de Mario, y veía la imagen, entonces cuando bajé de hacer el Word, yo digo, Marito, lo llamo, me aparecía vos, vos querés comprometerte, qué sentido, hacer algo, bueno, sí, bueno, esta hermosa obra del video, que si quiere tu gente, pongan, Edgardo Marranti, Ara San Juan, ahí van a ver, dura, o casualidad, 44 minutos, qué pasó, a través de eso, cuando nos metimos en las redes, ellos en mi Facebook, uno a él también, se me contactan, la, la primera vez en contacto, es una mamá, y me pide, por favor, que quiera hablar conmigo, porque su hijo, se le había aparecido, ya habiendo desaparecido, y Ara San Juan, le dijo que él estaba vivo, que no estaba muerto, que estaba en la base submarina, bueno, todo eso, todo eso generó, que más de 7 u 8 familiares, directos de estos tripulantes, se me contactaban, porque se les padecía, el hijo, o el esposo, o lo que fuera, esto a mí me sensibilizó mucho, y de ahí que, bueno, he recibido, qué funciones están cumpliendo cada uno, y eso lo ven a unas charlas, y gracias a Dios, se han comunicado a las madres conmigo, me permiten que dé esta charla, porque justamente, ellas están en una dicotomía del dolor, y es que sus hijos están vivos. Claro, sí, es un tema comprometido, y doloroso a la vez, es interesantísimo, yo hoy no tuve tiempo de ver el video sobre el Ara San Juan, escuché un poquito, ahí digo, no, lo tengo que leer, escucharlo con más detenimiento. Edgardo, Edgardo, se nos acabó el tiempo, nos encantó haber conversado contigo, le vamos a recomendar a nuestros oyentes que vean ese video, y si querés compartir con nosotros, este cuadro que has pintado, del Hombre de Gris, y nosotros vamos a compartir con nuestros oyentes, va a ser un gustazo para nosotros. Yo, Norberto, te paso el de Hombre de Gris, la ciudad de Geliab, que es la base de San Juan, y no sé, si hay alguno más, me decís por este medio, yo por lo menos todos te los paso. Bueno, le agradezco a todos yo, Norberto, muchísimas gracias por tu deferencia, por querer hacer esta entrevista, gracias a tus oyentes, y traten de investigar, nunca se queden con lo que le dice a esta persona, es importante en esto moverse, activarse y decir, bueno, a ver, ah, me parece que sí, me parece que no, más en estos tiempos, y creen, y tengan confianza en cada uno, nosotros necesitamos de todo, y leer de la página de los docentes. Gracias, Norberto, un abrazo muy grande para vos, y para todos tus docentes. Bueno, así pasó en estos especiales de Mundo Misterioso y Profundo, este singular personaje, Edgardo Marranti, que le decimos a nuestros oyentes, búsquenlo en internet, porque se van a asombrar de su arte, de sus contactos, de lo que nos quiere transmitir, un mensaje muy, muy humano. Vamos a hacer una breve pausa.